Cuando empiezo una nueva semana en las sesiones Muse, siempre empiezo diciendo que cansada estoy. Estoy agotada. Solo necesito un minuto para conectar con la música y con mi cuerpo, con el tempo de mi cuerpo en ese momento. Entonces, algo empieza a funcionar dentro de mí, que yo no he pactado conmigo misma, que no he pactado con el tutor, que no he pactado con nadie. Que sale solo y que eso llega directo al que está al otro lado, que es lo que pasa cuando estás en el escenario. Con lo cual, siempre pienso que el Muse obviamente es una oportunidad para una misma y para el otro, para docentes, para artistas, para los niños y niñas, de acercarse a algo que no es predecible, que depende de cómo conectados estemos cada uno con nosotros mismos y con el resto. ¡Gracias!